Hola a todos bienvenidos al canal de la NX y seguimos con los video tutoriales de CENTIAL para los que están interesados en instalar CENTIAL aquí en este video vamos a instalar los BINWARE TOOLS para CENTIAL bueno, ¿qué son los BINWARE TOOLS? es una necesidad para trabajar dentro de una aplicación de BINWARE que es que aumenta la productividad mediante el uso de funciones como ventanas ajustadas para la máquina virtual, la fluidez en una interfaz de BINWARE y la máquina virtual y muchas cosas más bueno, lo primero que tenemos que hacer es actualizar los repositorios vamos a actualizar con el comando apt-get o plate este, como ven, este, si ven que corto si mucho el video y todo eso, este, voy a dejar que escuchen que pasan un chorro de camiones, camionetas y pues es un poco frustrante, por eso también a veces tardo en hacer los videos por cuestiones de que pasan muchos camiones y es un show esto bueno, aquí como vemos ya se nos actualizan los repositorios y ahora vamos a actualizar los paquetes que están instalados vamos a usar el comando apt-get y usamos subgravi y esperamos a que calcule le ponemos que si y bueno, aquí ya terminamos con la instalación de este comando bueno, con actualizar los paquetes y bueno, seguimos con este otro comando apt-get install build essential linux geaders si este, perdón, eh, tuve un error aquí era si si y bueno, aquí montamos la unidad de la carpeta del CD-ROM con este siguiente comando lo mandamos a enter y ya está montada, nada más que nos dice que está protegida con tu escritura y que puede montarse solo como lectura entonces tenemos que operar los archivos a la carpeta temporal con el siguiente comando y y tenemos que poner el archivo entonces entramos a lo que es este, la raíz nos vemos en la raíz eh, vamos a media si dieron aquí en propiedades cogemos el nombre del del archivo y lo pegamos y y ponemos la ruta de la carpeta temporal ya una vez que lo hayamos pasado la carpeta, lo hayamos copiado la carpeta temporal este, desmontamos la unidad y y entramos a la carpeta temporal aquí adentro vamos a instalar el paquete y descomprimimos el paquete con el siguiente comando y pegamos el nombre del archivo entramos a la carpeta firmware tools y y con el siguiente comando hacemos la instalación de gas tools estos se preguntarán por qué mmm con con la D y donde para que no nos este pregunte y pregunte entonces pues y así y y bueno ya están los paquetes del bingware plus seguimos con el siguiente comando seguimos con el siguiente comando seguimos con el siguiente comando y lo que vamos a hacer es que paramos la red y 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 bueno ya reiniciamos pues y m Y bueno, aquí como vemos Ya tenemos las VMware Tools instaladas Ya se nos ve la pantallita más grande Y pues bueno, ya en el próximo video Voy a mostrar más Ya voy a seguir con la instalación De cosas así De HCP y todas esas cosas Y bueno Con eso termino el video, nos vemos hasta la próxima Hasta luego, hasta luego Adiós